¡Suerte, payadores! ¡El Prado va terminando! Mil gracias a los presentes Mil gracias por esta gente que las vamos saludando Flores les vamos dejando Con una canción cordial Y de una forma total Hoy cumpliremos tal vez Una payada entre tres puede ser original Se acabó Semana Santa Y comienza otra semana Donde la vida engalana Todos los pueblos que cantan Mi palabra se levanta Con amor y sin asedio Y no tengo más remedio Que expresar con sencillez Porque uno de los tres tenía que estar en el medio Cristo se quedó en el medio Pero fue vida Jesús Intenso pulso de luz Para el pecado y su asedio El pueblo me da un remedio Y yo la rima concuerdo Gracias porque no me pierdo Por silencio y tanta calma Porque el sol de vuestras palmas Ilumina mi recuerdo Un Jesús resucitado Que ya no lleva sus cruces Al contrario llevas luces resplandores A un costado Yo lo siento aquí a mi lado Mi verso nunca está frío Así es el verso mío En mi verso que nivela Cual María Magdalena Con el sepulcro vacío Fue José de Arimatea Que una tumba le prestó En donde el Señor bajó Siendo más que una idea Y que sepa esta platea Que canto de corazón Día de resurrección Por la vida de Jesús Porque aún estando en la cruz Muerto perdonó a un ladrón El gris se volvió domingo Sobre las rimas que enredo Y en el silencio redruedo Murió el coraje del pingo Y yo soy mucho distingo Como trovero oriental Como hijo de la Rosal Antes de la concurrencia Le agradezco a la Intendencia Por este canto oriental Y Jesús por donde estaba Porque allí no lo encontraron En el sepulcro no estaba No sabía donde estaba La rima se me trababa Pero igual se vuelve luz Jesús que dejó la cruz Viva hicieron los testigos Marchaba con dos amigos Al camino de Mahú Quiero decirte uruguayo En una improvisación Prepara tu corazón Para los versos que ensayo Esta noche se subrayo Que están primero los potros Y comprenderán vosotros Toditos los uruguayos Cobran cien por los caballos Veinticinco por nosotros Yo quiero mi dulce china Oh, respetable señora Del este traerte una aurora Su sol fue Carlos Molina Tu corazón lo adivina Tu dolor yo presentí Cerca tuyito viví Pero quiero que te aprontes Su corazón en el monte estará en el tacuarí Llevaba un niño por dentro Y que la china lo pulse Verdad que era un hombre dulce Que tenía bien su centro Que te amaba desde adentro Por eso lo siento acá Y así lo recordará En tu memoria Pristina Porque Carlitos Molina Sé que jamás morirá Él no se gastó el aprontes Y no se entregó jamás Lo tenemos ahí atrás Como viendo el horizonte Como el pájaro Que en el monte Llenó su vida De amor Fue cristiano trovador El gran Carlitos Molina Usted sigue siendo china Y él el mejor payador Yo lo topé bravamente Y no por ganar la palma El cencerrito del alma De Carlos era imponente Era luz resplandeciente Que cumplía con su rol Porque tenía el crisol De un ideal que se respalda Su foto estará en la espalda En el pueblo estecho son Era muy inteligente Se enredaba en los compases Pues pensaba cada frase Y así le llegó a la gente Él era un hombre coherente Que nunca nadie lastima Y mi verso que se arrima Además vivo y produjo Además se daba el lujo De elegir entre las rimas Si usted falló con Molina Juan Carlos López Valor Que también es payador Aquel que cantando peina Usted tiene su doctrina Que no se achica por nada Si recordó esas jornadas En esta tierra de Artiga No preciso que me diga Quien ganó cada payada Si habrá sido su lucero Orientador y temblando Corazón del contrabando En un camino quilero Y mis pagos arrocero Lo conocen desde niño Yo en mi pupila Lo aliño Más allá De mis aristas Su madre Ojalá terista Carlos Molina Coitinho Yo también canté con él Y me llevo en la alborada Esa última payada Que fue un capullo de miel Yo lo recuerdo tan fiel Lo honro como mujer Tenía un gran valer Me dijo No has de achicarte Yo nunca he de preguntarte Lo que no puedas saber Por ahí está López Terra Y está Marisa también Y Molina Sobre el bien Es faro sobre la tierra Un Molina Un Molina que se aferra Y que nadie lo deseche Y que esta noche aproveche Cada milonga en el tope Molina cantaba en López El Mariela y a Peseche Gracias, gente Y me llevo en el tope ¡Logina! 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 Gracias por ver el video.